¿Qué tal gente? ¿Cómo andan todos? Espero que estén súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de octavo para la video reacción doble nuevamente a la última jornada del campeonato nacional 2021 y bueno vamos a estar reaccionando al partido doble nuevamente, esta vez tal vez estaré con mi mamá, si que se aparece por ahí voy a estar reaccionando con ella el último partido de Colo Colo que visita Antofagasta en el norte, un partido súper difícil, cancha súper difícil, la hora no acompaña para nada, recordemos que perdimos la primera opción de ser campeones en la fecha pasada lamentablemente y hoy el campeonato ya no depende de nosotros, las cosas como son, vamos también a estar reaccionando al partido que define lo que pasa si ganamos, si tenemos al menos una opción o no de luchar el título, al partido entre Everton versus Universidad Católica que está a tan solo un punto de ser campeón, como les dije durante el like que hicimos durante la semana que desde ya le agradezco mucho el apoyo y estaremos nuevamente haciendo muchos likes en el canal, bueno, no depende de nosotros ya el campeonato, nosotros tenemos que enfocarnos en ganar la Antofagasta y terminar de la mejor manera el campeonato, ya si tenemos una chance o es campeón católica ya no es tema de nosotros y siendo súper objetivo ya no es tema de nosotros porque no tenemos la primera opción de ser campeones y netamente por eso. Bueno gente, no largo más este video que seguramente va a ser muy largo, antes de ir suscríbanse al canal gente que quiero llegar a los 15.000 suscriptores, estoy muy cerca así que si tú no estás suscrito que son muchos los que ven los videos de otros equipos de Católica, del equipo que sean, han dejado comentarios muy positivos sobre todo los hinchas de Católica, son más sorprendidos así que espero que siga así y bueno, suscríbanse al canal porque ahora no les cuesta nada y ya, vamos por la reacción, vamos cacique. Vamos colo colo loco, dale, arranca, arranca, arranca. Fue un penal para Antofagasta, me tenéis que estar reviando loco. Un minuto tres por la mierda. Parecía perdida en los tres, una mano, la cobró el árbitro, ya hay penal para Antofagasta, la vemos. Ya, ya lo decíamos, esa cuadra es cerrada, tomairo el nieto lateral, derecho hacia el segundo. ¡Hueón, no le dan la mano! ¿Dónde le dan la mano? ¿Va a ver? Pero, weón. Succa que tenemos mala cueva, weón. Mira, Matías Saldivia por la cresta, weón. ¿Cómo va con el brazo arriba? Succa Saldivia, weón. Por la cresta, loco. ¿Cómo va con el pantofagasta, minuto tres? Succa Saldivia está muy bien. Queda corto el central por derecha. Con el cabecón y le pegó el tindamano, justo así. Por la cresta, Matías Saldivia, weón. Una de las cosas que destacabas tú en el frente a frente de familia, la potencia, la envergadura que te castigo. Con el agente penal para estropagarse lamentablemente, minuto cuatro. Todos contra, viejo. Todos contra, no hay nada. Torniona. Acá está Tobias LeBeloo. Uuuu, que leca si le toco, weón. Que mala raja, weón. Que mala raja, weón. Que mala raja, por la mierda. Como tan mala huea, weón. Campeonato juleado con mala raja, weón. Como tan mala huea, por la mierda, weón. Como tan mala huea, digo yo, por la chulucha, weón. 1 a 5, weón. Penal activito, weón. Muy mala huea, weón. Muy mala huea. Casi lo ataja Carabalí, viejo. Casi lo ataja, weón. Uuuuy, weón. Casi lo ataja, viejo. Por la mierda, weón. Ya gente. 1 a 0, weón. Gol de Lovia Ferroa del Penale. Casi lo ataja Carabalí. Casi lo ataja, viejo. Ah, weón. Muy, muy mala raja. Qué mala huea, de todo. Arco, arco. Uuuuy, weón. Y me dio la vuelta. Todo ahí. Por la mierda, Saldivia, weón. Qué mal está, weón. Centro, weón. Tiene campo, podrá avanzar. Suazo, al piro. Dale, dale. Pero arco, al piro, por la mierda. Insistirá al cobrado. Dale, weón. Acá está Gaby, el segundo palo. Ari, volados por dentro. Acá está Solario. Está, está, está. Y al nuevo. Gol. 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 Vamos. Vamos, loco, vamos. Golazo. Mira, weón. Vamos, vamos, mierda. Audi. Alguiense. Vea, weón. No, no calientes. ¿Quién lo hizo? Morales. Morales. ¿Qué, weán, viejo? Oh, madre, weón. Pero la levantó el piso. Pero si no la levantó. Muy bueno, define de muy buena forma, Villanueva, en línea abajo, levanta la banderola, pero puta el viejo puliado, bueno gente, el gol fue anulado y ahora se queda a ganar en el estadio, así que bueno, partió muy complicado, lamentablemente fue anulado, no nos dimos puesta el gol, pero bueno, nada. Sí, gol de Católica, güero, bueno, están apareciendo el marcador aquí en pantalla y dice que es gol de Católica, Barroso, autogol de Barroso, güero, autogol de Barroso, güero, toda mala, Barroso, autogol de Barroso, güero, autogol de Barroso, güero, es el 1-0. Carabalí, ojo, cuidado, se podrían expulsados, y se va expulsado Carabalí, corto inminente, que es gol de Autofagasta, que panorama para Colo Colo en 40 minutos del primer tiempo. Se reitera la jugada en el gol que hizo de penal Tobía Figueroa, Bayron Nieto lo observa, le pica el espacio Tobía Figueroa, y después tiene el regalón, ajá, regalón, pero, güero, eso no, güero, abre nada, no hace nada. A ver, pero le pasa la pelota así, pero nunca va con la intención de pegar, ni güero, va con la intención de tocar la pelota. Por la mierda, güero, van a tener que sacar a los jugadores de Colo Colo y meter a Figueroa, güero, por la mierda, güero, güero, y se reite, güero, parante de mierda, güero, ya, se acabó, güero, se acabó, se acabó, güero, Pégale, pégale, ¡Gol! ¡Mucha, tu madre! Otra vez lo mismo, güero, ya, se acabó el primer tiempo, le da la recta al segundo tiempo, güero, bueno, gente, gol, gol, el su solito gol de la Católica, no tengo idea de que él lo hizo, pero, bueno, 2-0 ya, imposible, Otra vez, güero, qué mala, güero, el palo ahora, güero, ah, güero, otro palo, mándate a la mierda, güero, qué onda, güero, con 10 jugadores merecemos al menos ganar este partido y despedirnos con una alegría, pero no sé qué pasa, mira, pues, güero, si no entra una pelota, güero, bueno, se acabó el partido, perdió Colo-Colo por la cuenta mínima en un partido donde una para la cual en el primer minuto venía el Pantofagasta, después anulan un gol a Colo-Colo, bueno, después anulan dos, hay roja para Carabalí, no, bueno, un montón de cosas, donde creo que para ganar el campeonato nos montó netamente experiencia, jerarquía, perdimos los partidos por una estupidez, nos atacó el COVID como cuatro veces, bueno, lo mismo que les dije el partido pasado, y bueno, antes de irme igual, felicitaciones a los hinchas de Católica que fueron tetracampeones, al final no tienen nada de culpa, y eso es esto, nos vemos en el próximo campeonato, seguiremos haciendo live, videos y todo, la verdad, con mucha tristeza, se acabó el campeonato de la manera que no queríamos.